qué onda amigos cómo están el día de hoy traigo un nuevo vídeo para todos ustedes hoy les enseñaré un poco del proceso para poner unas luces tipo rápidos y furiosos son esas luces que van debajo del auto y que en la noche se ven muy 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 perras la verdad es que es un proceso bastante sencillo pero el verdadero trabajo es en acomodarlas para que pues entren debajo del carro porque se tienen que meter por debajo y entre los cables y demás entonces ese es el verdadero trabajo porque pues en sí se conectan directo a la batería positivo y negativo un par de cables y pues ya así que si les interesa ver un poco de el proceso de cómo es para poner estas luces quédense y si aún no están suscritos les recuerdo que se pueden suscribir ya que me tiran un gran 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 paro y pues bueno compartan este vídeo con sus amigos para que también se enteren cómo ponerlas saben que si quieren ahorrarse todo este desmadrito pues no pueden traer aquí a turbo styling y con gusto se las ponemos así que aquí y 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 Gracias por ver el video. 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 Así que me despido en este video. Espero les haya gustado el proceso. Realmente sé que no expliqué tanto. Tampoco mostré tanto. Pero realmente es un trabajo en el que. Si te concentras en estar ahí dándole. Esperándole para que quede lo mejor posible. Y pues espero les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video. Suscríbanse y compártelo. ¡Suscríbete.